Muchas gracias A ver los manitos Si señor A ver Parece mentira Que ya no me quieras De aquel amor de fuego Ni la ceniza ya queda Un viento insensible Sopró aquella tarde Llevando nuestros sueños En un mundo de soledad La luna era nuestra El sol y el camino Y el desapasionado Nunca va por el sucio Parece mentira Que ya no me quieras De aquel amor de fuego Ni la ceniza ya queda Recuerdo las noches De la primavera Cuando la miel del cielo Nos endulzaba la cena Juramos amarnos Y fuimos sinceros Eternamente juntos Con la luz que llevó el viento Todo ha terminado Se cierra una historia El viaje hacia el olvido Se aleja nuestra memoria Parece mentira Parece mentira Que ya no me quieras De aquel amor de fuego Con la ceniza ya queda Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy buenas noches Buenas noches a los presentes Buenas noches a todos los televidentes Que en el país Y en toda América Nos están mirando Están disfrutando de la danza Y de la música Gracias a Baila Argentina Por esta invitación Nosotros le vamos a hacer Una invitación también Para el 10 de noviembre 10 de la tradición Vamos a festejar Los 50 años En el Gran Rex Allí Nos vamos a encontrar Con nuestra música Nos vamos a encontrar Con nuestra historia De 50 años Vamos a seguir festejando Los 50 años Porque todo el año Es Carabajal Así que bueno Y también contamos Con amigos Con amigos entrañables Afectuosos Cariñosos Respetuosos Pero fundamentalmente Buenas personas Y talentosos Vamos a invitar A un gran amigo Su nombre es Juan Antonio Su apellido es Ferreira Y se llama Artísticamente Jaf Vamos a invitarlos Él nos va a estar Acompañando En el Gran Rex El 10 de noviembre Y es un músico Un músico que Realmente Nos demuestra Un afecto Un cariño muy especial Talentoso Y así Así se presenta Él Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Donde estará la estrella azul Esa estrellita del alma Mis ojos suelen brillar Perdidos en la inmensidad A veces sueño que está aquí Y se ilumina el camino Cuando aparece el pulmón Cerquita de mi corazón Donde estará la estrella azul Ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará Esa estrellita del alma En una lágrima quedó Hasta perderse en el cielo Mi corazón se partió Atravesado de penas A nadie puedo preguntar Con las palabras del alma Es mi tristeza un papel Que el tiempo no deja caer Donde estará la estrella azul Ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará Esa estrellita del amor O si no podré con mi dolor O si no podré con mi dolor Yo no podré con mi amor Esa estrellita del alma, mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces el sueño que está aquí, se ilumina el camino, cuando aparece el pulmón, cerquita de mi corazón, donde estará la estrella azul, ya no podré con mi dolor, en otro cielo brillará, esa estrellita del amor. black. ¿Dónde estará la estrella azul? Ló, lá, 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 lám, lá, 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 lá... ¡Los Karabajas! 50 años de la historia de nuestro folclore, qué placer, qué honor tenerlos acá. Muchísimas gracias, Jaf Renovamos el aplauso para él Muchas gracias Seguramente estará en el Gran Rex también de invitado, ¿no? Claro que sí, por supuesto Qué emoción, qué lindo tener Semejantes artistas acá en Argentina Baila, Maya Muchísimas gracias La verdad que hay más de los Carabajal Por supuesto, hay más Adelante, adelante Hay más Nosotros nos despedimos Ajá, por supuesto Saludamos a nuestro director Ricky Pascus Muchas gracias, Machi Umbides Aldi Valestra Pampa Un placer Te volvemos a esperar Bueno, los Carabajal siguen celebrando sus 50 años En este año 2017 Van a estar en el Gran Rex En la fiesta del folclore Con muchos invitados Imperdible El próximo viernes 10 de noviembre A celebrar el Día de la Tradición A las 21 horas Estaremos ahí puntualmente para celebrarlos Nosotros nos encontramos el próximo sábado Aquí en Argentina Baila Por supuesto, y mañana Festival País 17 No te lo pierdas también Por la pantalla de la Tradición Pública Argentina Exactamente El próximo sábado estará Destino San Javier Y los manceros santiagueños aquí La fiesta sigue Nosotros nos despedimos Hasta mañana Porque Argentina Baila en Tecnópolis Baila en la Televisión Pública Argentina Sigue los Carabajal Nos vemos el próximo sábado Muchas gracias Bueno, en el Gran Rejo está aparte Jairo Va a estar Néstor Garnica La Bruja Salguero La Bomba de Tiempo Va a estar el amigo Jaf Que estuvo recién con nosotros Y bueno, creo que va a ser Una verdadera fiesta Así que los esperamos El 10 de noviembre En el Teatro Rex Gracias Felicidades para todos Hasta siempre Chacaré Te voy a contar Si quieres Como es la vida En mi pago La punta Que es un halago Contarte con alegría Perdón por mi fantasía Pero no hay otro Santiago El cielo tiene ventana Por donde el sol no despierta Dejamos la puerta abierta Por la amistad mañanera Y un ritmo de chacarera Te pone el alma de fiesta Se duele de los finales Y borrachitos de luna Como amasando la duna Para convertirla en arrope Y el viento pasa el calor Cuando la noche madura A veces va para siempre Repetida como una estrella El embrujo de esta tierra Como una de sus tibujas Cerraba la noche Es azules Con patio de chacarera Sonrisa de mel que endulza Tu rostro de arena y barro Es el viejo misquimayo Frescuro de mis abuelos Saber es fejo del suelo De este vago milenario La guardia sala manquera Se hace escuchar en la siesta Como si fuera la orquesta De nuestros antepasados Que al irse fueron secando La afilación de mi tierra Se duele de los finales Y borrachitos de luna Como amasando la duna Para convertirla en arrope Y el viento pasa el calor Cuando la noche madura A veces va para siempre Repetida como una estrella El embrujo de esta tierra Como una de sus tibujas Cerraba la noche Es azules Con patio de chacarera